¿Qué es la batalla de Giron? ¿Qué es la batalla de Giron? El compañero que me recibía me susurra al oído que hay un tremendo secreto que dentro de dos días viene Fidel Castro aquí. Y de Havana pidieron que tú fueras su traductor. El día que salimos a recibir ya al avión, la neblina que cayó era horrible. Era imposible ver a distancia de 20 metros casi nada. Y aparece claro que la delegación cubana, raros todos, vestidos con capotes de soldados, en el aeropuerto, en la oscuridad. Es decir, no se veía nada. La noche polar, neblina espesa, horrible. Todos se meten rápidamente al tren. El tren lo traímos de Moscú, muy bueno, cómodo. Y todo el mundo se echó a dormir. En la mañana, aproximadamente como a las 8 de la mañana, salimos todos del tren. Y todo el mundo se quedó plasmado por la belleza polar de la zona. Una espesa y blanca nieve cubre todo por todos lados. El tren está en el medio de esta llanura tremenda. Sale Fidel y también muy gozoso de que ha terminado el viaje, este difícil, penoso aterrizaje. Y enseguida se tira a la nieve. Pero la nieve, imagínese, con la profundidad de casi dos metros, él se baña en la nieve. Se portaba como un niño, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Todo el mundo con sonrisa, con regocijo. En esta visita yo cubrí como traductor casi 80% del tiempo. Y me tocó traducir los pedazos menos agradables. Esta vez, la misión en general de Fidel y la impresión que me dio toda esta visita fue la sensación de que Khrushchev quería disculparse ante Fidel por la conducta durante la crisis de misiles. Quería agradecer a Fidel la postura de él durante esta crisis. Tratar de convencerle a Fidel de que la Unión Soviética, aunque sin cohetes en el territorio cubano, es capaz de defender a Cuba desde su territorio. Esta era mi impresión general. Porque trataban de veras de colmar a Fidel con todo tipo de honores, atenciones. Y pronto de ahí agarramos un avión y nos dirigimos a Moscú. En el camino, Mikoyan le estaba explicando a Fidel que directamente iremos a la Plaza Roja, donde nos espera un enorme mítin. Toda la plaza está llena de gente y Fidel va a hablar ahí desde el mausoleo de Lenin. Y hasta ahora con gran gratitud recuerdo la conducta de Fidel que me llamó y me dice Nicolás, tú sabes que yo no tengo discurso escrito. Yo voy a hablar libremente. ¿Cómo tú prefieres para la traducción que sean párrafos cortos o que sean párrafos largos? Yo por egoísmo del traductor digo Fidel. Digo, es mejor por párrafo corto. En primer lugar, yo recuerdo exactamente el contenido. En segundo, y lo más importante, el público no pierde contacto contigo. Tú traduces y yo como eco lo traduzco al ruso. Cuando nos hemos visto en peligro, cuando hemos visto cerca de nosotros la agresión, cuando hemos pensado que un enemigo superior nos pueda atacar, siempre hemos dicho ¡Patria o muerte! ¡Rodina y el Señor! ¡Nos победimos! Salió a las mil maravillas. No hay problema ninguno. Después, en una de las recepciones solemnes, le confieren la medalla de oro de héroe de la Unión Soviética. Un comportamiento heroico en los días de crisis de octubre. El presidente del Presidium del Soviet Supremo era Brezhnev en aquel entonces. Formalmente, el personaje número uno. Y Brezhnev, como encargado de esta ceremonia, prende la medalla, la estrella de oro, al pecho de Fidel. Khrushchev enseguida, bajo el pretexto de que la estrella está mal fijada, desprende la estrella y la prende otra vez. Pero mejor, según él. Es que no confiaba completamente de la pericia de Brezhnev. Pero en el viaje por toda la Unión Soviética hubo varios incidentes que son muy significativos quizá para el carácter de Fidel. Hombre atrevido, hombre abierto, hombre valiente, hombre valiente para decir verdad. Para final de la visita, él fue a Leningrado. Y al llegar a Leningrado, sin decir a nadie, le preguntó a la niña que le entregó un ramo de flores, le preguntó, hijita, ¿tú de dónde eres? Ella le dice, soy de la casa cuna número tal. Él lo acordó de una forma espontánea. Después pasamos nosotros por las calles de Leningrado y en un lugar le llamó la atención de que el camino estaba cubierto con tablas, con tarimas. Él preguntó, ¿y por qué esta calle está en esta forma? Le dicen, bueno, aquí cavamos el metro, pero con motivo de su llegada aquí decidimos por dos días interrumpir los trabajos y cubrir la zanja con una, con un puente artificial provisional. Está bien. La tercera vez cuando le dieron morada por el lugar donde él vivía, una villa a la orilla de un canal, de un río muy bonito, y ahí al lado había una estación deportiva de remo. Y decenas de deportistas saludaron a Fidel, botecitos de diferentes colores, una cosa muy emocional. Al día siguiente Fidel se levanta y todo está vacío. No hay un solo deportista. Pregunta a la escolta, ¿y dónde están los deportistas? No, dice Fidel, para darle, crear mejores condiciones para el descanso, cerramos esta estación deportiva por varios días. Y cosas así se le acumularon, y antes de partir de Leningrado, él de pronto dice, yo quiero que el banquete de despedida sea muy reducido por número de invitados. Y Fidel les dijo un discurso que yo nunca he oído ni he mentado en ningún lugar. Les dijo que se dirige a ellos como comunista a los comunistas. Y compañeros, ustedes me recibieron como si yo fuera un shah de Irán. Yo no soy de esos lugares. No soy ni capitalista, ni gobernante asiático. Yo soy revolucionario cubano. ¿Para qué ustedes mienten para crear un aspecto artificial en vez de enseñarme las cosas como deben? Dicen que yo fui a la casa, o quise ir a la casa de donde vino la niña que me regaló flores. Y ustedes durante tres días no me daban esta oportunidad para visitarla. Y mientras tanto, la traspasaron a otra casa cuna donde hay mejores condiciones. Y me engañaron porque la niña me dijo que ella está la primera vez en esta nueva casa cuna. Que la de él es peor. Ustedes terminaron la construcción del metro por darme el paso para mi comitiva. Mi comitiva puede a pie pasar donde quiera. Pero no debo en por qué terminar los trabajos. Etcétera. Les mentó también la cosa de los deportistas. Y otros, y yo les digo eso como compañero a compañeros. Tenemos que ser francos, transparentes, abiertos, y siempre decir la verdad. No tratar de embellecer las cosas. No necesitan. Menos lo necesita Leningrado que ha sufrido tanto en la guerra. Que ha perdido un millón de gentes muertos de hambre durante el asedio Nace. Les llaman duro, duro, duro era. En forma amistosa, cortés, pero franca. Ni antes ni después hubieran oído algo semejante nuestros dirigentes. Después de presenciar el desfile el primero de mayo de 1963, toda la comitiva de los jefes soviéticos se dirigió al Kremlin para comer, para la comida festiva. Pero antes de la comida festiva se apartaron ahí en un saloncito y en este aperitivo estaban sentados Gromiko, Suslov, Malinovsky, los jerarcas, ¿verdad? Yo como siempre traduciendo. Y de pronto Khrushchev le dice bueno, afortunadamente terminamos aquel episodio de los cohetes que nació de tu proposición de poner cohetes en Cuba, Fidel. Fidel enseguida se erizó en Iquita, pero la idea de poner cohetes en Cuba fue tuya. Nosotros aceptamos la idea, la tragamos, pero era tuya. Khrushchev insiste, le está explicando que no, que fue la primera idea dada por Fidel. Y así comenzó el tiroteo de un lado para otro sin darse cuenta de que había, por lo menos tenía que dar tiempo al traductor para traducir sus réplicas. Estaban tirándose piedras uno a otro. ¿Quién era iniciador de establecer los cohetes? Aunque la verdad histórica es evidente. La idea fue de Khrushchev. Y estaban tan acalorados en esta discusión los dos y Fidel es un personaje muy emocional. Y de pronto siento que se me seca la voz, se me va la voz, se me baja la voz. Y digo, coño, ¿con qué yo salvo la situación? Y trato de agarrar una botella de coñac para echar un traguito y recubrir la voz. Pero la mesita no era como normal y común y corriente, era una cosa de museo, ¿verdad? Tenía diferentes rellieves. Al poner la botella de coñac se me cae la botella, rompe dos o tres copas, ¿verdad? Vierte el coñac a los pantalones de Khrushchev, de Gromico. Coño, acabado. Digo, mañana ya me encuentro en Siberia, en el lugar más lejano. Se arman, todo el mundo se levantó, comenzó a secar los pantalones, a recoger los restos de las copas y todo. Es decir, que se rompió la conversación definitivamente. Yo pálido, ¿verdad? Y Khrushchev dice, bueno, 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 en Rusia hay un supersticio de que si se rompe la vajilla, esto es para el bien, no para el mal. Al día siguiente, Fidel me pregunta, oye, ¿tú hiciste eso con intención? Le dije, no, Fidel, palabra de honor. Fue culpa de mi barbaridad, porque yo quería simplemente de mojar la garganta, porque ustedes estaban ametrallando uno a otro. Y tenía que cortar la conversación que era desagradable. Nunca más volvieron ellos a tocar el tema de cohetes, no me castigaron nada y seguimos felices y contentos a continuar la visita. Así que después de eso, yo di la palabra de nunca más volver al trabajo de traductor, porque digo que cuelgo mis guantes, porque no podré traducir al personaje más grande que Fidel Castro, ni en la ocasión tan solemne y tan importante como era su visita de 63. Parece que todos consiguieron su objetivo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.